Microsoft 365 es una solución diseñada para que los empleados puedan ser más creativos trabajen en forma colaborativa y más segura esta solución está conformada por office 365 por windows 10 y enterprise mobility and security todo en una sola suscripción con microsoft 365 crea contenido atractivo con aplicaciones inteligentes comparte y colabora documentos en tiempo real administración basada en la nube y también telemetría avanzada en tu entorno